México tiene más de 40 millones de vacunas contra COVID-19 disponibles que no se aplican, disponibles que podrían ser suficientes para aplicar vacunas de refuerzo, dosis de refuerzo a todos los adultos de más de 60 años, a todos, a los más de 15 millones de adultos y para vacunar a todos los menores, a los adolescentes y jóvenes de entre 12 y 17 años. Es inexplicable que no se haga, es inexplicable que no se les incluya, es inexplicable sobre todo porque vacunas hay y cuando aparecen de nuevo las interrogantes, las dudas por esta nueva variante Omicron, pues se vuelve mucho más relevante vacunar y hacerlo más rápido, certeza, claridad en el mensaje y sobre todo en las acciones. Le agradezco mucho a la doctora Laurian Jiménez Fibig, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora por Harvard, que platique con nosotros esta tarde. Siempre es un gusto escucharte, doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, gracias, muy buenas tardes. Gracias por platicar con nosotros. Escuchamos ya al presidente decir que no hay motivo de preocupación. Biden, un poco más moderado, aseguraba que sí hay motivo de preocupación, pero no de pánico. ¿Qué tanto sabemos o qué tanto, doctora, desconocemos de esta nueva variante Omicron? Sí, bueno, hay que poner todas las cosas en perspectiva, ¿no? Definitivamente sí hay de qué preocuparse, hay de qué preocuparse. Tenemos ya suficientes evidencias científicas sobre esta variante para merecer preocupación. Ahora, pánico, pues no sé, ¿no? Evidentemente nunca hay que tener pánico, menos si es un pánico paralizante, pero aquí en México no parece necesitarse pánico para paralizarnos, ¿no? Es decir, cuando el presidente dice que está esperando hasta el informe presidencial para avisarnos cuándo y cómo tal vez va a poner dosis de refuerzo de vacunación a las poblaciones vulnerables, pues preocupa muchísimo esto, ¿no? O sea, pues esto estamos en un estado de absoluta inacción. La variante Omicron debe preocuparnos a todos, así lo ha expresado la Organización Mundial de la Salud, así lo expresan científicos alrededor del planeta. Tenemos, claro, información limitada en este momento. Hay cosas que sí sabemos, otras que no. Entonces, no hay que anticiparnos a la información que no ha llegado, pero sí podemos ya tener muy clara la información que ya está disponible, ¿no? ¿Qué sabemos de Omicron? Sabemos que es una variante. Los análisis que se han hecho de esta variante a nivel genético nos indican que es una variante que por el tipo de mutaciones que presenta, presenta muchas más mutaciones que otros virus. Y no es tanto la cantidad de mutaciones, sino la calidad de estas. Es decir, tiene muchas mutaciones en regiones de su genoma, en regiones de su genoma, que permiten inferir que es una variante más transmisible, no solo que es más transmisible, sino que también es una variante de todas las que se han descrito antes, la que posiblemente podría evadir de forma más significativa la inmunidad tanto adquirida tras la enfermedad, tras haber sido infectado, como la inmunidad generada por las vacunas. Entonces, estas dos cosas juntas preocupan de forma realmente muy importante. Al día de ayer ya se había reportado esta variante dispersándose en 12 países, que ya representan los cinco continentes. Es decir, que originalmente fue en Sudáfrica y en Botsuana, se habían reportado dos casos en Hong Kong, pero ya a partir de ayer todos los países empezaron activamente a buscar esta variante en sus poblaciones y ahora tenemos casos en Países Bajos, en Australia, en Canadá, en Dinamarca, en Alemania, en el Reino Unido, en Israel, en Italia y en Bélgica. Entonces, pues sí, se está dispersando y aquí lo que preocupa más que nada es que parece ser una variante que podría tomar el lugar de la variante Delta, que es la que ahorita predomina. Lo que vieron, lo que están viendo en Sudáfrica es que, mientras que, vamos a decir, la variante Beta, que fue la primera variante que entró ahí a Sudáfrica, suplió o tomó el lugar o desplazó a la variante original, el virus original que los infectaba, más o menos en un periodo de unos seis a ocho meses, se volvió predominante Beta. Hacer esto mismo a Delta le llevó tal vez cuatro o cinco meses, es decir, suplir a Beta. Pero esta variante Omicron le ha llevado solo tres semanas, menos, de hecho, de tres semanas, suplir a Delta en una región de Sudáfrica. Entonces, esto es realmente muy preocupante si lo aunamos a que potencialmente puede ser una variante que va a dar de forma mucho más significativa a la inmunidad. Es interesantísimo lo que nos compartes, doctora. Estoy platicando con la doctora Laurian Ximénez, doctora por la Universidad de Harvard. ¿Es previsible con la experiencia que tenemos con los antecedentes de lo que ha ocurrido con otras variantes? ¿Es previsible que esta se propaga a todo el mundo? Es decir, ¿va a llegar a México sí o sí, doctora? Pues, si lo que se está viendo en Sudáfrica se repite en otras partes del mundo, la respuesta es absolutamente sí. Ahora, podemos impedir que llegue, si esto se repite en otras partes, impedir que llegue es imposible, ¿no? Impedir que eventualmente se propague y termine predominando, también, pues, es imposible, ¿no? Igual que lo hizo Delta. Pero lo que sí podemos hacer es retrasar en el tiempo lo más que se pueda, tanto su llegada como su propagación. Como bien acabas de señalar tú, ahorita al inicio del segmento, tenemos una vacunación realmente muy lenta y deficiente en nuestro país. Tenemos apenas al 50% de la población total vacunada con esquemas dobles, y no estamos haciendo nada para reforzar, poner terceras dosis a poblaciones vulnerables, en donde desde luego que encabezan estas poblaciones los adultos mayores, los profesionales de la salud, los maestros que fueron vacunados con cancino. Es decir, estamos en una situación en donde nuestra vacunación ha quedado muy rezagada y ahora es una vacunación de muy baja calidad en la población porque no se ponen refuerzos y no se vacuna a los jóvenes y niños. Entonces, pues sí, importa mucho que detengamos la velocidad en la que esta variante llega a nuestro país cada día, semana, mes, que podemos retrasar su llegada y su propagación. Eso va a repercutir en vidas salvadas hacia adelante. Es decir, nos permite tiempo para recibirla ya con una protección mayor en términos de la cobertura de vacunación. Así que sí, es muy importante tratar de detenerla. A propósito de eso, doctora, es muy pronto para saber si las vacunas, las vacunas que se han aplicado, no solamente en México, en el mundo, son eficaces contra esta variante, es muy precipitado para poder asegurarlo. Sí, sí, en este momento sí. Especular en ese sentido realmente sería increíblemente irresponsable. Lo que tenemos es esto, en los análisis del genoma, en los análisis genéticos del virus y de sus mutaciones, de esos análisis, dado los cambios que hay en la secuencia genética por las mutaciones, se pueden inferir funciones, cambios en funciones o cambios en características o en desempeño del virus. Entonces, estas inferencias nos permiten suponer que esta variante va a tener una capacidad evasiva de la inmunidad más grande que las otras, que cualquier otra variante, pero decir qué tanto o hacia qué vacunas, es decir, hay un trecho gigantesco entre tal vez disminuye un poco la efectividad de solo A, B y C vacunas, pero no las otras. Hay un trecho muy grande entre eso y decir que vuelve inservibles a todas las vacunas, ¿no? Entonces, no sabemos hasta ahorita, es, de hecho, se puede inferir que sí tiene capacidad evasiva y que es significativa, posiblemente significativa, pero saber la extensión de esta evasión, necesitamos dejar que se generen los datos en la vida real, ¿no? O sea, datos poblacionales que nos permitan saber si es una evasión solo para ciertas vacunas, de qué magnitud y cómo lo podemos solucionar, porque también no hay que entrar en un pánico de que no hay solución, ¿no? Claro. Ahorita las farmacéuticas de Moderna y Pfizer ya están activamente haciendo estudios in vitro en sus laboratorios para saber, tener un indicio ya más concreto de qué tanto esta variante puede evadir la inmunidad generada por sus vacunas. Y de ser así, ya dijeron que en cuestión de tal vez unos tres o cuatro meses podrían tener sus vacunas modificadas en su secuencia de RNA para conferir, para volver a aumentar, es decir, para tener mejor eficacia frente a esta variante Ómicron. Entonces, hay mucho, incluso si tuviéramos el peor escenario en términos de su evasión, sí hay cosas que podemos hacer para remediarlo, dosis adicionales, vacunas modificadas, una serie de cosas, ¿no? Pero en este momento decir que tanto, no hay forma, no tenemos todavía esos datos. No hay forma, hay que esperar. ¿Cuánto tiempo, doctora, más o menos para que estos datos, estos análisis se acumulen, para que se acumulen suficientes evidencias del comportamiento de esta variante en la población para saber impacto, gravedad, magnitud? Pues así como se están moviendo todos los grupos de investigación y las farmacéuticas y en la velocidad en la que parece estarse propagando alrededor del mundo, yo creo que podemos tener ya datos más concretos en un par de semanas, entre unas dos, dos o tres semanas empezaremos a tener datos realmente concretos, tanto de su capacidad evasiva como de su virulencia, ese es otro tema, es decir, si esta variante causa una enfermedad más severa o no que la enfermedad COVID-19 que hemos conocido que produce Delta y el resto de las variantes, por ahí circulaban un rumor en redes sociales los últimos dos días en donde se decía que tal vez esta variante podía ser, podía provocar una enfermedad menos grave, una enfermedad más leve y que finalmente su propagación sería benéfica porque si es más leve la enfermedad pues que mejor, pero no hay ninguna evidencia para sustentar esa hipótesis, es decir, hoy no sabemos si la enfermedad que causa es más grave, menos grave o exactamente igual, entonces esto pues hay que esperar, de cualquier manera necesitamos entender que incluso si es exactamente la misma enfermedad que causa sin ser más grave, el simple hecho de que infecte a más personas, esto puede conducir a más muertes, entonces, pero hay que esperar los datos, es decir, hay cosas que si ya sabemos, esto nos permite saber que necesitamos si estar alertas, si estar preocupados, pero más que preocupados, ocupados, en tratar de prevenir su propagación, ¿no? Y este, pero también ser precavidos y prudentes en el sentido de no adelantarse a las evidencias que se van generando por la ciencia. Sin duda, compartidas doctora, el viernes pasado por la noche un hilo interesantísimo a propósito de lo que se sabe y lo que no sobre esta variante, esta nueva variante Omicron, en uno de los posteados, en uno de los posteados decías, para que tengan puntos de referencia, a Beta le llevó unos siete meses desplazar en más de 90% al virus original en Sudáfrica, a Delta le llevó unos cinco meses para hacer lo mismo con Beta, pero en menos de dos semanas Omicron ha desplazado en un 75% a Delta, es decir, parecería que la propagación sí es, digamos, más rápida, ¿no? Sí, es más rápida y es muy, muy preocupante que tenga la capacidad para desplazar a Delta, porque eso ya es, digamos, un umbral muy alto de expectativa, porque lo que es interesante que la gente necesita saber es que desde que Delta se describió, se han descrito muchas otras variantes, algunas potencialmente muy, muy terribles, ¿no? Con características por lo menos en teoría en el análisis de su genética, características evasivas, más de mayor virulencia, etcétera, pero no ha sido la preocupación que ahorita el mundo está mostrando por Omicron, porque ninguna de ellas, por graves que parecieran en teoría, había mostrado en absoluto la capacidad para poder suplir a Beta, a Delta, perdón, para poder suplir a Delta, y suplir a Delta solamente lo puede hacer una variante que sea más transmisible que Delta, y ahora parece que pues ya llegó esta, esta que puede hacerlo, y eso es lo que preocupa en realidad a toda la comunidad científica y académica internacional. Pues hay que esperar, hay que ver, pero hay que tomar en el camino medidas y precauciones. Doctora, por último, estoy platicando con la doctora Laurían Ximénez sobre la respuesta, la respuesta de Sudáfrica, aunque entiendo que los primeros casos se detectaron en Botsuana, se criticó mucho a China al inicio de la pandemia por el tiempo de respuesta, por el tiempo en alertar al resto del mundo. ¿cómo calificarías la respuesta que llega desde el sur de África? No, la respuesta de los africanos, de los sudafricanos ha sido realmente ejemplar, tenemos mucho que agradecerles. Las autoridades de Sudáfrica lo que han hecho es permitirle al mundo, es decir, dieron a conocer esta información de forma muy abierta y rápida, dándole oportunidad al mundo de tomar los pasos necesarios para prevenir que esta variante se dispersara en otros territorios de forma grave. Entonces, muy diferente a lo que pasó en China, de hecho, ahorita en retrospectiva ya se rastreó y parece que el primer paciente que cargó con esta variante Omicron proviene de una muestra que es del 9 de noviembre de este mes, ¿no? Ahorita, es decir, que se fueron para atrás a ver otras muestras anteriores y tratar de determinar cuál es la más antigua en donde se presentaba Omicron. Entonces, parece que fue una muestra del 9 de noviembre, pero para, vamos a decir, el 15 de noviembre ellos ya estaban activamente buscándola y viendo información sobre ella, haciendo su análisis genético. El 24 de noviembre que es apenas hace unos días dieron a conocer la noticia cuando en realidad en el mundo todavía era una variante que no se estaba buscando. Entonces, tenemos muchísimo que agradecer a los sudafricanos, al gobierno de Sudáfrica y a su programa de vigilancia genética del virus. Lo lamentable es que en recompensa a esto que hicieron los sudafricanos, lo que ha hecho el mundo ahora es cerrar sus puertas a ellos, ¿no? Y esto es una actitud realmente muy, muy lamentable. Sí, sin duda, sin duda. Aislarlos pese a haber actuado con responsabilidad y alertar a tiempo, aislarlos y casi, casi decirles que se rasquen con sus propias uñas. Doctora, gracias, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, muy buenas tardes. la doctora la doctora Laurián Chiménez, doctora por la Universidad de Harvard y es que esta película, pues esta película ya la vimos, ya la vimos y tendremos que aprender de lo que ya vimos porque de nuevo se corre el riesgo de que en medio de esta situación sea el miedo, el pánico que se apodere de la toma de decisión ante la variante Omicron. Ahí van algunos que intentarán cerrarlo todo, dictar un nuevo confinamiento, restringir la movilidad, acotar las libertades. Todavía el mundo está pagando las consecuencias del cierre, las consecuencias del parón económico de 2020, el cierre de la economía, hasta ver la inflación en prácticamente todo el planeta, las monedas del mundo sufriendo por la desaceleración del año pasado, el desempleo, vaya, cualquier indicador económico es consecuencia hoy de lo que se vivió en 2020, de lo que se decidió, de lo que se impuso en 2020. ¿En serio? ¿En serio queremos hacer lo mismo? Los gobiernos del mundo van a caminar hacia la misma ruta este año o el próximo con esta variante, no hemos aprendido lo suficiente como para tomar otras decisiones, la propagación de un virus no se va a detener, nos lo decía la doctora Laurian Ximénez, es imposible detener la propagación, es imposible detener que este virus, que esta variante llegue a México o a cualquier otro rincón del planeta, es imposible, no se detiene encerrándonos, no se detiene, dejándonos gobernar por el miedo, hay que cuidarse, claro que hay que cuidarse, hay que usar el cubrebocas en espacios cerrados, hay que ventilar los espacios cerrados, hay que acelerar en el terreno de la vacunación, dosis de refuerzo a adultos mayores, vacunación a los menores de edad, a todos, pero, pero el pánico, el miedo, ese no es buen consejero. uyor, etc.,